Después del 3 a 0 frente a Croacia, me cagué todo. Haciendo una nota a la salida del estadio, un chabón me dijo ¿Qué mierda hacemos acá? ¿A qué vinimos? Al culo del mundo. Yo traté de ser profesional, pero en general no estuve a la altura, no me jugué. Es más, me tambalearon las piernas cuando me lo dijo. Me quedaban 30 días más en ese país y Argentina tenía un pie y medio afuera del Mundial. Todavía no sé cómo hice, pero conseguí la mejor entrada del Mundial para ese partido frente a Nigeria. Esa tarde que se hizo noche en San Petersburgo la recuerdo como uno de los mejores momentos de mi vida. Capaz que porque podía ser el último partido, que todos los que estábamos allá, nos propusimos, de forma automática, con el simple hecho de mirarnos a los ojos, disfrutarlo. La gente fue increíble desde que llegó hasta que se fue. Diego, iluminado por el último rayo de sol que se guardó la tarde, y los presentes, que disfrutábamos pero casi no podíamos entender lo que estaba sucediendo. Messi se destapó después del penal con Islandia. Le hizo uno de los goles más resolutivos que vi en mi vida. Muslo zurdo y empeine diestro. Todo a máxima velocidad. Una licencia que solo firma el mejor del mundo. Pero como si eso fuera poco para un partido decisivo, se nos vino la noche. Ahora van 86 y de nuevo estamos afuera. Lo empató Moses a los 51, y desde ese momento el partido se desvirtuó. El árbitro ya revisó el VAR dos veces más. La gente está adrenalínica. Todas las jugadas se discuten. Y hay varios futbolistas que no están respetando su orden táctico. Entró Pavón, y está insoportable por derecha. Mercado pasó al ataque, y el desordenado rojo anda cerca del área. ¿Qué hacía ahí? La verdad, sepan disculpar el vocabulario. Pero me chupa un huevo. Recupera el Pavón, abre la cancha para Mercado. Atención, coloca el centro, bueno, pelota al fútbol penal. ¡Gol! 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 ¡Argentina! Para mí lo que lo dicen todos, relata el mejor jugador. Esa noche en San Petersburgo y en Argentina, todos histéricos esperamos el milagro, todos, pero por suerte vos Marcos, vos esperaste el centro. Argentina y Marcos Rojo haciendo un gol inolvidable, Marcos Rojo de derecha, en el gol que jamás soñó en su vida, Marcos Rojo, te amo Rojo, con el alma, con el corazón, lo buscaste, lo anticipaste, de derecha, de volea, de la manera menos pensada, estamos viviendo un sueño, creemos que estábamos muertos.